Hoy, 10 de octubre, conmemoramos a Santo Tomás de Villanueva, obispo. Tomás ingresó en la Orden de los Agustinos de Salamanca y en 1518 fue ordenado sacerdote. En la Orden ocupó diversos cargos y también fue profesor de la universidad y consejero y confesor de Carlos I de España. Fue famoso por su gran austeridad personal y por su ejercicio de la caridad, especialmente con los huérfanos, con las adolescentes pobres y con los enfermos. Sin embargo, tenía un concepto inteligente de la piedad, que aunque era muy limosnero, procuraba solucionar definitiva y estructuralmente la pobreza mediante la redención activa de la misma, dando trabajo a los pobres y así aprovechaba al máximo sus limosnas. En 1533 envió como provincial a los primeros padres agustinos que llegaron a México. Empezó a tener éxtasis místicos en misa o cuando rezaba a los salmos. Se cuenta que llegó a ser arzobispo de Valencia el 10 de octubre de 1544 por error de un escribano, pero siguió negándose hasta que se le ordenó a su superior en la orden. Allí puso orden en una diócesis que hacía un siglo que no tenía un gobierno pastoral directo. Organizó un colegio especial para los moriscos conversos y organizó en especial un plan eficaz de asistencia, de auxilio social y de caridad. Compuso bellos sermones y es autor de varios opúsculos, como también vivió una gran devoción por la Virgen María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!